vamos a hacer un pay de queso aquí tengo los ingredientes tengo tres huevos tengo una barra de queso vamos a ponerla completa una barra de queso aquí tengo la licuadora vamos a ponerse la completita para que salga bien 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 rico tengo aquí los ingredientes son muy poquitos ingredientes para que quede muy muy delicioso aquí le voy a echar toda la barra completa a la licuadora aquí está la barra completa le vamos a echar todo el queso le vamos a echar tres huevos le vamos a echar una cucharadita de vainilla le vamos a echar media lata de media lata de leche carne y le vamos a echar lechera aquí tengo los ingredientes de lechera le vamos a echar la mitad ok la mitad de lechera así para que no quede tan dulce ok y esto los ingredientes son muy poquitos y lo vamos a moler y lo vamos a vaciar aquí donde y ya está este completo ok vamos a molerlo ah 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 a ah y también se pone se hacen con galletas largas y con mantequilla vamos a ponerlo que no esté tan lleno que no esté tan lleno porque lo va a empezar así como a hervir mira me sobró un poquito no sé si echárselo todo bueno sí ok la voy a poner a baño maría la voy a tapar con aluminio bueno dicen que lo más brilloso por arriba vamos a ponerle lo más brilloso por arriba no sé por qué pero así dicen que lo más brilloso por arriba lo tapan y lo ponen a baño maría o sea que adentro de otra pizuela con agua caliente aquí ya tengo el agua caliente aquí ya está el agua caliente aquí vamos a ponerle a baño maría miren ahí está baño maría lo tapan vamos a dejar 40 minutos después de 40 minutos lo sacamos lo sacamos y lo dejamos enfriar como otros 40 minutos y lo metemos al refri y después lo sacamos y aquí está aquí está ya hecho ok vamos a partirlo muchachos vamos a partirlo ok vamos a partirlo y vamos a probarlo vamos a partirlo y vamos a probarlo ahí está cuando ya me di cuenta que ya estaba es porque le metí un palillo un palillo y ya dije ah ya está ya está aquí está y aquí está miren cómo quedó vamos a probarlo miren ok vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar esta deliciosidad mmm 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 que ricura muy delicioso vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo